¡Vamos! 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 Mira lo que ha hecho, yo sé, yo sé, mira, lo que ha hecho, yo sé, mira, con mi mente, pensando, justo a tiempo, me salvó. Sin nada vale, sin casuales, sin nada vale, mira lo que ha hecho vos, mira lo que ha hecho vos, mira lo que ha hecho vos, con mi mente me saló, justo al tiempo me saló. Sin nada vale, sin casuales, sin nada vale, mira lo que ha hecho vos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!